A ver, orden por favor. Hola Reddixnators, yo soy Andu y el día de hoy estoy aquí con mi amigo Reddix, con mi amigo Richie, porque yo, ah no es cierto, porque les voy a grabar el tag del cumpleaños. Aquí tengo mi hoja con las preguntas que el buen Reddix imprimió para mí, para no olvidar las preguntas. Entonces, sigan viendo este video. Empezamos. Bueno, mi cumpleaños es, por si quieren darme algún regalo, el señor Reddix ya lo hizo el cumpleaños anterior, es el 30 de septiembre. De Reddix, tú tienes que censurar esta parte. Ok. Cumplo. Bueno, creo que tengo dos. El primero fue un viaje a Disney y el segundo que fueron mangas, un libro de arte de Naruto, me regaló una lochera de la Raider, me regaló unos monitos de fintel y un montón de cosas más. Bueno, la última vez que celebré mi cumpleaños, pues no hice nada, grabé con Reddix y me regaló el segundo libro de canción de hielo y fuego de Juego de Trots. Pero, en un anterior cumpleaños, a ese cumpleaños, invité a mis amigos de la prepa, a mi grupito de la prepa. Al team Nando. No, 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 a este, a Pizza Castle, Hawái. Ok, y ahí fuimos. Creo que, creo que cumplía siete años y pues obviamente me dieron muchos regalos, tuve piñatas. Fue, ah, bueno, yo antes vivía en un edificio y pues fue ahí abajo del edificio. Recuerdo que fue muy memorable porque creo que fue la única fiesta de cumpleaños que me hicieron mis papás, según yo recuerdo. Ah, qué santa. Mira, yo tengo muchas ganas de ir a una fiesta así, tipo triple X, iba a decir. Proyecto X. A caray. Proyecto X. Triple X, a caray. Agiu, agiu. Ah, es verdad, me equivoqué de tag. Yo, sí, tipo proyecto X. Eso era para YouTube, córtale, córtale. Pero tengo ganas de ir a una fiesta así, tipo proyecto X, pero como sé que nunca nadie me va a invitar a una de esas fiestas, pues entonces mejor yo la hago. Quítate la ropa, Richie. Ah, no, de hecho no, ninguna. Ah, pues le mandaré a Reddix mi foto de algún cumpleaños. Nunca las pones. Aquí pasará. De hecho nunca las pones, es verdad. Sí, sí las pongo, sí las pongo. Bueno, sí, subí a la foto de mi perro. Es verdad. Aquí estará. Bueno, Reddixnators, espero que les haya gustado este tag. Que no los haya aburrido porque la verdad estoy bien aburrida con mis contestaciones. Y pues nos vemos en un próximo tag. Bye. Chau. 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 Chau.